Se le dio seguimiento en tiempo y forma al caso de las dos jovencitas que se vieron involucradas en un delito de corrupción de menores. El caso está en el Ministerio Público, dice la Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia del Sistema DIF Municipal, Guadalupe Isabel Zapata, Cepeda. Antes que nada, las menores nos fueron canalizadas desde el 8 de julio. El 8 de julio fueron canalizadas a través del juez cívico por haberse escapado del domicilio. Una vez que llegan acá, llegan con sus madres y a cada una se les hace una comparecencia. Es un acta de compromiso de las menores y de sus mamás. Ahora, dentro de la asesoría, ellas nos comentan la corrupción de la que está viviendo una de ellas. Inmediatamente son canalizadas en el Ministerio Público. Al día siguiente, el 9, ellos se presentaron las mamás junto con las menores en el Ministerio Público e interpusieron su denuncia. Inclusive, la trabajadora social de aquí, de la Procuraduría, asistió a las menores. Sin embargo, dijo que ambas menores han vuelto a reincidir, por lo que el sistema DIF Municipal tuvo que intervenir y solicitar la comparecencia de los padres, mientras que el personal de trabajo social sigue monitoreando este caso. Y les hago mención que el día de ayer fueron nuevamente canalizadas a través del juez cívico por encontrarse ebrias y por alterar el orden de la vía pública. De nuevo, se les firmaron una comparecencia por reincidencia de las menores con sus mamás para nuevamente adquirir el compromiso de que vean por ellas, de que no se vuelvan a escapar, de que estén pendientes de sus hijas. A través de la Procuraduría lo que hacemos es monitoreo de trabajo social. Igualmente, en la comparecencia son canalizadas al centro de integración. Tenemos contacto con lo que es centro de integración para ver si están asistiendo. Se les dice, se comprometen a que nos traigan su carnet de asistencia. Y a través del monitoreo de trabajo social, pues para ver cómo van yendo las muchachas. Zapata Cepeda explicó que mientras se investiga el caso de corrupción de menores por parte de las autoridades judiciales, los padres de familia tienen el compromiso de velar por la seguridad de ambas menores. No tanto sancionar, pero aquí el compromiso es de los padres. Ellos son los que tienen que velar por sus hijos. Más que nada por rebeldía, ellos son los que tienen que hacerse responsables de ellos. Así es, es para los dos. El monitoreo es para la familia completa. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol.